Y con sabor, la pamba De la pollera coloran, mi negra, vamos a bailar la cumbia De la pollera coloran, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar, el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar, el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peleo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peleo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peleo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peleo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, bamba Weeewen, weepa, 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 weepa Este es mi tronco De la pollera colorante y negra vamos a bailar la cuña De la pollera colorante y negra vamos a bailar la cuña Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Agáchate y levanta tu pollera así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Agáchate y levanta tu pollera así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera De la pollera así yo te meneo pa' fuera Gracias por ver el video.